... Hola, estamos de regreso para acá. Bueno, ¿y qué callamos las mujeres, Clarita? Esto suena como el título de una novela. Lo que callan las mujeres. El capítulo de hoy con Clara Tabara. En poca cerrada no es trascos. Clarita con Tabara y Almar Hernández. Oye, ¿y qué calláis las mujeres? Porque yo te voy a decir una cosa. Muchas veces yo me quedo pensando, y como yo muchos hombres, en los que cuando la mujer dice que sí, es que no. Cuando dice que no, es que sí. Entonces estamos siempre un poco confundidos, porque yo creo que los hombres vamos con buena voluntad. Cuando te decimos, hazlo, es un reto. Vamos a ver, ¿por qué os calláis, por ejemplo, el maltrato? Que eso es una cosa que muchas mujeres se lo callan, y muchos hombres también. Sí, sí. Por vergüenza torera. Mira, si las mujeres dijéramos todo lo que pensáramos, no solamente se hubiesen desatado dos guerras mundiales, sino por lo menos ya tendríamos diez guerras mundiales. En relaciones sexuales, por ejemplo, la mujer muchas veces no está satisfecha. ¿Por qué no lo dice? ¿No? Porque claro, hay manera de decirlo. Hay algunas personas, oye, que no me he enterado. Bueno, lo que pasa es que los hombres no aguantan presión. Entonces a veces uno le dice cosas, y ustedes no lo quieren aceptar, ni lo quieren entender. No, 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 vosotras os calláis, os calláis muchas cosas que se podrían arreglar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La mujer cuando se enfada se cierra, hace boom, se cierra completamente. No, que te estoy diciendo que los cerrados son ustedes. No, pero ¿qué dices? Es bueno, Omar, que las mujeres se callen las cosas. Es bueno, Omar, que las mujeres se callen las cosas. Es mejor conversar con una pareja que a veces conversar con ella. No, perdón, no. No, no. Pero ¿por qué callarse? Ahí tienes la respuesta de por qué callamos. Hay muchos de ustedes que son muy parlanchinas, o sea que hablan mucho también. Sí que no sé. Bueno, pero no es hablar, no es decirlo todo. No, no es hablar, es que se callan cosas. Lo que se callan. ¿Por qué callar entonces? Por ejemplo, si a ellas les molesta que su marido se vaya una hora al bar con sus amigos, se callan, y entonces esa rabia que se les queda dentro, al no decírtela, se llena de amargura. Pues claro, llegas a casa y ¿qué te pasa? Nada. ¿Pero cómo que no te pasa nada? No me pasa nada. No me toques. Entonces si ellas tuvieran dicho, mira, no me gusta que me dejes aquí en casa sola, y que te vayas con tus amigos al bar. Llévame al bar con tus amigos y ya está. O a lo mejor dicen, oye, por favor, vete al bar y déjame de cansar un rato. Pero no. Tú te vas al bar, crees que no haces nada, y cuando llegas a casa, está. Tenemos que averiguar qué es lo que callan y por qué lo callan. Con los morros. Bueno, la mayoría de las cosas es porque definitivamente ustedes no entienden. Eso es así. Yo estoy de acuerdo. Y prefieren callar. Vamos, vamos a Orlando. Vamos a Orlando, sí, sí, sí. Desde Orlando nos acompaña la Fundación Baila Corazón, que nos habla de lo que callan las mujeres. Las mujeres, veamos. Y bueno, como lo prometido es deuda, nos encontramos ahora con un grupo de mujeres súper exitosas que además nos traen su primer libro. Ellas pertenecen a la Fundación Baila Corazón y están con nosotros acá en los estudios de MiraTV. Bienvenida, mujeres valiosas. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Bueno, nosotros felices de tenerlas acá porque nos traen un libro que a más de uno lo llama la atención. Lo que callamos las mujeres. ¿Qué callamos las mujeres? Las mujeres callamos muchas cosas. Callamos desamor, tristeza, maltrato, infidelidades, traiciones, sueños, aspiraciones. Y lo que propone el libro es que las mujeres sepan que desde niñas tenemos derecho a tener una voz que se escuche. Parece mentira, pero a veces cuando nosotras las mujeres decidimos callar algo, cualquiera de esas cosas que tú acabas de decir, nos miramos al espejo y decimos, es esta vida mía, solo soy yo. Pero realmente somos todas las mujeres que pasamos por una situación y que realmente no la decimos. Brenda, cuéntame, ¿qué escribiste tú? ¿Cuál es tu parte en lo que callamos las mujeres? Bueno, cada una de nosotras escribimos tres temas. Yo escribí una Barbie con pelos en el pecho, escribí una patadita y me casé con mi suegro. Ay, Dios mío. Es que queramos o no, también nos casamos a veces con el suegro, ¿no? Eso es así. Nos casamos con la familia. Nos casamos con la familia. ¿Pero esa relación con el suegro fue buena o fue mala? Pues es buena. No puedo decir que es una relación mala. Tengo 32 años de casada. Ah, bueno. Entonces es buena. Es buena. Es buena. Pero los primeros 16 años de casada fue un poquito tormentosa porque tuve que compartir mi matrimonio, mi esposo con mi suegro. Ay, Dios mío, qué difícil. Lilda, por tu parte, bienvenida a Mira TV también. ¿Y qué callamos las mujeres? Bueno, callamos tantos sentimientos, tantas cosas que vivimos a diario y circunstancias que a veces nos encaminamos en que vamos a dirigirnos a un proyecto en particular y la vida nos sorprende con algo diferente y cambiamos de un plan A a un plan B, no porque fracasamos, sino porque tenemos que buscar otros medios para lograr los objetivos. El objetivo, claro. Y por tu lado, Maribel, ¿qué callaste y qué escribiste en este libro? Tengo tres temas en ese libro. Uno lo dedico a mi madre, por los ojos de ella, porque todas las niñas vemos por los ojos de nuestras madres, por lo general. Tengo uno que es Acuérdate de ti, porque en la cultura de nosotros llegamos a una cultura donde se nos enseña de todo, pero se nos olvida decir Acuérdate de ti. Y tengo el que es especial para mí, de mi próximo libro a salir en agosto, Abriendo tu Ventana, el tema se llama Un intruso en nuestras vidas. Creo que muchas madres comparten ese tema conmigo porque el intruso es el autismo. Ah, Dios mío. Bueno, y además bien interesante, ¿no? Pero en el tema de lo que callamos las mujeres, no es un libro exactamente motivacional, sino inspirador, para que las mujeres que pasan por situaciones X de la vida, desamor, decepción, traición, engaño, decidan hablar. Porque realmente hay que hablar para sacar del corazón todos esos males que envenenan el alma. ¿Ciertamente? Claro que sí. ¿El libro está dirigido para qué? Dirigido para las adolescentes, para las mujeres, para los hombres que quieran conocer el corazón valiente de las mujeres también. Y es un libro basado en hechos reales de seis historias, de seis autoras del primer libro grupal de la Fundación Baila Corazón. Bueno, además le he informado a los televidentes que es un libro bien fácil de leer. Son pocas hojas a pesar que son seis autoras, pero seguramente con un contenido súper maravilloso e inspirador para que decidamos hablar y sacar el veneno de nuestro corazón. Gracias por estar acá en MiraTV. Las puertas siguen abiertas. Cuando ustedes vuelvan a escribir otro libro, ustedes no duden de venir para acá. Gracias. Éxito para todas. Gracias. A usted, amigo televidente, gracias por siempre también sintonizarnos. El pase de nuevo a los amigos de Tampa. Mira qué frase ha dicho Gaby tan sabia. Hay que hablar para sacar el veneno de nuestro corazón. Así que soy venenosa. Yo diría amargura. Yo no creo que sea veneno como veneno. Pero yo creo que es más tristeza, frustraciones, amargura. Amargura. Amargura, porque todo eso... Pero ¿por qué callar? ¿Por qué no habla? ¿Por qué tienen temor a hablar? Porque a la mujer no se le enseña a hablar, sino a callar. A la mujer se le enseña a cuidar y a proteger. Y ella siempre pasa para la última posición. Si tienes hijos, los hijos son primero, el marido es primero, los suegros son primero. Pero eso es malo, porque después cuando viene el divorcio, ahí sí que hablan. Y hablan que no vean. Pero nosotros agradeceríamos que hablaran, en verdad, que hablaran y nos descomunicaran las cosas para ayudar de alguna forma. Claro, porque yo creo que hablando se entiende la gente. Es un problema muy grande cuando alguien se enfada, por la razón que sea, y de repente ya se enfadan completamente y ya no quieren hablar. Oye, pero vamos a hablar. Y se van. Y se encierran. A mí le ha tocado lo más selecto de lo peor. No, 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 yo tuve suerte. ¿Todas hablaban? Realmente, sí. Yo hablo, yo hablo. Pero si yo veo que lo que yo digo, tú no le estás prestando atención, no quieres hacer nada por lo que yo te estoy diciendo, porque muchas veces nos quejamos o decimos cómo nos sentimos, y los hombres hacen caso... Bueno, porque a veces, oye, sois muy quejicas, o sea, también... No, 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 pero es que en general... Señores, vámonos a las calles, que los que sí tienen algo bueno que decir es nuestra gente. Vamos a ver, adelante. Hayan muchas cosas. No sé, no sé. Tienes que ser... ¿Cómo se dice? Darle esa confianza a tu pareja. Porque si a ti no te gusta que te mientan, tampoco tú debes de mentir. Bueno, cuando le pegan cuernos a los hombres. Sí. Porque ustedes deberían de darse cuenta. Entonces, bueno, sepárese. Vaya y disfrute la vida con otra persona que le llene. ¡Díganlo todo! Yo estoy de acuerdo con la señora que dijo que lo que callaban es cuando le montan cuernos a los maridos. No te lo puedo decir eso. No te lo puedo decir eso. No te lo puedo decir eso. Bueno, claro, porque eso ya es un descaro, ¿no? Bueno, pero las mardades son mardades. Las mardades nunca se dicen. Tampoco van y te lo dicen a ti. Déjenos ayudar. Déjenos, no, no, no. Usted sabe que si queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Así que si tienen algún problema, ellos tienen que callar porque nos lo comentan. Nosotros por mucho gusto. También hay terapistas de pareja que yo creo que es una muy buena opción a la hora de que usted sienta que no tiene la suficiente receptividad ni del hombre ni de la mujer que vayan a terapistas de pareja y ellos los pueden ayudar a abrirse y a poder entenderse. Entonces, si no tienes la comunicación necesaria con tu pareja, acudan a este tipo de terapias. Hombre, claro. Hombre, también esa señora que dice hombre, tampoco le voy a decir a mi marido que le he puesto los cuernos. Bueno, yo tampoco, ¿no? Hay mucha manera de... ¡Uh! ¿Qué pasa? Pero era un cuernito chiquitico, mi amor. No te preocupes. O sea, todavía entras por la puerta. Pero vamos, pienso que en la vida diaria pues obviamente somos dos seres humanos distintos y cada uno es hijo de su padre y de su madre. Piensa distinto. Entonces, se tienen que producir roces. De toda la vida. Pasa con la amistad, pues mucho más con el matrimonio que es una amistad más íntima por así decirlo. Entonces, yo pienso que es bueno que la mujer en este caso, el hombre también, ¿eh? Porque también a veces... Nosotros somos más callados todavía que las mujeres porque no exteriorizamos mucho nuestros sentimientos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hablamos mucho más de lo que hablan ustedes los hombres. Nosotros no exteriorizamos mucho de lo que sentimos. Bueno, pero es que no se trata de hablar. Se trata de, por ejemplo, limar un poco las asperezas normales y lógicas que ocurren en una relación. Las relaciones de pareja a través de los años han ido cambiando. Antes el hombre trabajaba en la calle y la mujer se quedaba en la casa. Cuando el hombre llegaba a la casa, la mujer era como un lorito porque ella no tenía con quién hablar durante todo el día. Y era chucu, 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 chucu. Entonces, eso fue cambiando porque la mujer comenzó a trabajar en la calle y entonces se fueron como dividiendo los quehaceres de la casa. Entonces, hubo un momento en que la mujer hacía el trabajo de la casa y hacía el de la calle y el hombre solamente hacía el de la calle. Ahora se dividieron las cosas y hombre y mujer tienen que hacer lo mismo tanto afuera como adentro. O sea, que tienen las mismas posibilidades de conversar, contarse. Ha cambiado la tradición. Sí. Porque lo que tú dices de hablar la mujer, ¿tú sabes de dónde viene eso? Eso es muy antiguo, eso es antiquísimo. Cuando los hombres iban de caza en un poblado donde vivían, las mujeres se iban a lo que era el centro, a la plaza del pueblo, por así decirlo, a hablar y a hacer ruido. De ahí vienen los mercados. Carlos, si me dicen nada bueno que no se hiciera de cazar. No, pero bueno, aquí iban a ser de conversar. Lo hacían para espantar a los animales, a los animales que no vinieron a atacar el pueblo. O sea, los hombres iban de caza y las mujeres iban al medio de la plaza a hablar, a chismorrear, a hacer ruido y a hacer intercambios de cosas. De ahí vienen los mercados, precisamente, ¿no? Entonces, eso es una tradición que se ha mantenido así, la mujer en caza realmente, porque claro, ya el hombre no se va de caza, va al supermercado y compra, ¿no? O va a la mujer. Bueno, depende. A veces el supermercado, lo que está sucediendo en Venezuela es que es una cacería también. No, pero ya es a otro plazo. No, pero miren, más o menos igual, porque ya tanto el hombre como la mujer van a los mercados, tanto el hombre como la mujer trabajan en la calle, cuidan a los hijos, los llevan a las escuelas, tienen el compromiso, prácticamente es un 50% y un 50%. Entonces, ya las conversaciones pueden dedicarse más a lo de parejas. Claro, porque antes no era así, porque antes era la mujer, pues hacía cosas propias de mujer, ¿no? Y hoy día... No, 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 no. ¿Qué cosas propias de mujer? Pues cuidar de la casa. Oye, yo no puedo amamantar a mi hijo. Yo no lo puedo amamantar. Pero puedes plancharla. Pero bueno, no se ha hecho nunca, porque el hombre estaba haciendo otras cosas. Es ahora, en este siglo ya, en el siglo pasado, empieza a cambiar las cosas y ahora cuando entremos en la era de acuario, dentro de unos 150 años aproximadamente, es cuando va... Acuario, Urano, es el que... Revuelve todo. Revuelve todo, todo lo que son las tradiciones y todo lo que son las cosas. O sea, se nos acabó el tiempo. Es así. Bueno, amigos, ya ustedes saben, cada uno calla lo que puede. La comunicación es lo más importante. El mensaje aquí es, usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Eso es cierto también. Bueno, nosotros nos vamos y mañana nos esperamos aquí a las 7 de la mañana, pero recuerda que esto que usted está viendo en pantalla es donde usted se puede comunicar directamente con nosotros. Info arroba buenosdialatino.com las redes sociales para que ponga el like que usted desea y pueda revisar nuevamente los segmentos que le gustaron y el agradecimiento aquí a las flores de... María Portillo. María Portillo. Acuario de la event, señores. Ahí están. Bueno, no se olviden de escribirnos a... A inforroba buenosdialatino.com Y mañana nos vemos con esta espectacular parodia de La Gausadera. Chao, chao. Hasta mañana, a las 7 de la mañana. Besos. Como un Pepe aquí les quiero a todos.